Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión veremos el significado de soñar con una inundación. La mayoría de las interpretaciones de sueños donde hay un diluvio están ligados entre sí, ya que se enfocan en cómo te has sentido en el ámbito emocional en los días posteriores al sueño. Lamentablemente, estos augurios nada buenos, problemas que resultan de origen emocional más que físicos, le pueden estar pasando a la persona que tiene el sueño en los días sucesivos a tal sueño. Sabemos que las inundaciones se refieren a un fenómeno natural. Es parecido a soñar con que el mundo se acaba, que es algo que no se puede intervenir a pesar de los diluvios, simbolizan en los sueños, si hay posibilidad de disminuirlo en la realidad. Y aunque después de soñar nos haga sentir temerosos y trastornados, conocer que representan los sueños con inundaciones a corte del argumento nos evitará pasar momentos de angustia, mucho más espantosos que la propia pesadilla. Soñar con un diluvio es algo similar a soñar con agua sucia, cuando no han habido impresiones fuertes, concernientes a sucesos de la naturaleza. En noticias o programas televisivos es concluyente que hay su razón, ya que toda historia se pertenece a las emociones. Es considerado importante tener en cuenta cuando se piensa en colapso negativo, lo que puede pronosticar y dar origen a los traumáticos sueños. Sueño de inundación con agua limpia. Significado. Soñar vivir una inundación con agua limpia, tiene como significado que a pesar de que próximamente estarán surgiendo distintas dificultades en tu vida, lo más seguro es que no pasen a mayores, y la superarás sin que te cueste mucho. Sueño de inundación con agua sucia. Significado. Por lo general, lo que quiere indicar es que en tu realidad, por tantos objetivos a los que has querido llegar y no has logrado ni tan solo uno, emocionalmente te vas a sentir sumergido en aguas turbias, desanimado y sin deseos de comenzar nuevamente. Tus anhelos se te han venido encima por desear cubrir más de lo que alguien emocionalmente hablando puede. Organiza bien tus deseos, establece pasos a seguir para alcanzarlas, y no más de dos al mismo tiempo. Espero te haya servido y te haya gustado el video. Dale like y suscríbete, compártelo con tus amigos para así poder llegar a muchas más personas.